Previo al temporal, la preparación de cultivos y las quemas agropecuarias son un alto factor de riesgo de incendios forestales. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial reitera el llamado a seguir las medidas establecidas para el uso responsable del fuego en zonas agropecuarias en el interior del Estado, dando aviso previo a las autoridades y conforme al calendario municipal. Como parte de la Estrategia Estatal de Manejo de Fuego, la CEMADET promovió ante el Congreso del Estado reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que estipula el uso de fuego agropecuario de forma ordenada a través de calendarios de quemas municipales, así como de sanciones. En Jalisco se han registrado 444 incendios forestales, afectando una superficie preliminar de 19.435 hectáreas. Cabe señalar que el 42% de los incendios forestales se relaciona con actividades agropecuarias. Cabe señalar que el 42% de los incendios forestales se relacionan con actividades agropecuarias en el